Campanazo inicial, ahí lo tiene usted para que arranque este combate semi estelar de la noche pactado a 8 vueltas en solo boxeo de Miller, peso super gallo acompañado de Amel Santos, le saluda Bernardo Osuna ahora sí, el zurdo Juan Manuel López en contra del cuate Ruiz, pero la guardia zurda no incomoda para nada a tu paisaje No, ya está acostumbrado a pelear contra zurdos, contra todo tipo de estilos en sus 36 combates profesionales el triple experiencia en combates sobre el cuate, pero casi 10 veces experiencia en rounds combatidos Ahí conectó bien con una mano izquierda Juan Manuel López después de conectar con el jab a Edel el cuate Ruiz Quizás lo más importante para el cuate de un peleador que nunca ha sido noqueado y con la experiencia del cuate Ruiz es saltar al ataque desde el arranque y quizás prenderlo un poco frío y sorprenderlo en el inicio del duelo Y aunque también seguramente querrá hacer eso, pero está preocupado porque tendrá que recorrer en teoría 8 rounds Distancia que ha recorrido solo una vez, es tanto que el cuate tiene la experiencia de haber recorrido 10 y 12 rounds en múltiples ocasiones por lo que ambos hombres tendrán que tomarse su tiempo, pero Juan Manuel seguramente con esa juventud nos dará más ímpetu y más ansias por ese noqueo por estar acostumbrado a ser un entrenador Una mano izquierda de Juan Manuel, pero se da cuenta que Edel el cuate Ruiz Así de hoy en los turnos y después responde con lo propio a la respuesta Entonces Edel el cuate Ruiz estableciendo el respeto de Juan Manuel López Ahí, muy buena mano y después a correr con Manuel López Buscando el movimiento, haciendo que Edel el cuate Ruiz lo siga a él después de que conecte Y esa derecha que metió el cuate Ruiz viendo producto de esa experiencia de la que hablamos Hizo entrar, caer en la trampa a Juanma, dio un pasito para atrás y lo recibió Y así es lo que está haciendo porque el cuate Ruiz es un peleador técnico y muy muy frío, muy pensante Definitivamente un peleador que tiene sangre fría en las venas Porque toma las cosas con calma, sabe que el duelo no se acaba en el primer episodio Que hay mucha lona por recorrer Precisamente esperando que cometa un error Juan Manuel y Juanma López En su juventud, en su afán de seguir con esa racha de knockouts Juan Manuel López, pero ante él un hombre que nunca ha sido detenido antes del campanazo final en sus derrotas Y ambos están tomándose el clásico primer ron de estudio Aunque también como que midiendo distancia nadie puede establecer la distancia con el jab De mano izquierda de Ruiz, de mano derecha Juanma Y seguramente ya para el segundo ron se entrarán a mostrar un poco más sus armas Juan Manuel López produce bastantes retos cuando le entra nuevamente la mano derecha Lo hemos visto pelear en el 525 al máximo Cuando ahí puede intervenir el tercer hombre Las advertencias para ambos peleadores En esta ocasión combaten las 122 libras Pero físicamente sigue creciendo este peleador de 23 años Si todavía le falta mucho tiempo por embarnecer, por crecer su cuerpo Y tal vez su vida de división es muy probable Un primer ron de estudio muy parejo Que quizá el 425 hizo lo suficiente Que no lo hace con la mano derecha al final Para demostrarle a Juanma López Que cuando se llega a cierto nivel La calidad de la oposición crece Vamos ahora a la esquina de Juanma A escuchar la sensación El es lento El es lento, bien vivo, bien vivo y combínale las manos, nunca le tiren la misma combinación. ¿Está bien? Si estás bien. ¿Y Don Carlos? Don Carlos. Nacho Wizard y su padre, Hiberto Ruiz, con la palabra en la esquina de Ruiz. Acción es del primer capítulo donde Ruiz esperaba a Juanma mientras este entraba y lo prendía bien con una derecha. Se dice que a los zurdos se les gana con la derecha y eso fue lo que hizo precisamente el cuate Ruiz. Hablabas de la experiencia de él, el cuate Ruiz, el haber estado en el ring contra uno de los mejores zurdos técnicamente. Pauli Ayala obviamente le va a ayudar en esta ocasión en contra de Juan Manuel López. ¡Uy! Buena combinación por parte de él, el cuate Ruiz. La cantidad de nocauts en los primeros tres rounds, nueve para López, doce para Ruiz. Pero Ruiz está demostrándole al joven Juanma que hoy viene en contra de un gallo de pelea. Y es que Ruiz a pesar de sus 14 derrotas, aún él no deja de ser un contendiente. ¿Por qué? Porque él perdió con lo mejor, por decisión de peleas cerradas, no deja de estar ahí a un pasillo de los buenos peleadores. Y creo que esta vez es un gran brinco más bien en la calidad de oposición para Juan Manuel López. Una buena prueba. Seguramente, si la vence, irá por cosas más grandes. Pero el cuate no quiere llevarse la derrota a casa. Quiere ser el hombre que le destapó el camino ascendente a Juan Manuel López. A Juan Manuel López. Y él ganarse ya así el mote de contendiente de nueva cuenta. El jab de Juan Manuel López no lo ha podido conectar mucho en contra de él, el cuate Ruiz. Y de la misma forma, por la seriedad y la certeza de la mano derecha de Derek Quate Ruiz, Juanma tampoco ha podido soltar esa mano izquierda para hacerle daño al peleador de los Mochis Sinaloa. El clásico duelo México-Puerto Rico. Y nuevamente aquí en solo boxeo de nuevo. Juan Manuel López tiene ese estilo, como decíamos en el primer episodio frío, que puede precisamente nulificar o enfriar el estilo de cualquier oponente y hacer mal a cualquiera como lo está haciendo en este momento. Muy buena mano derecha por parte de Juan Manuel Juanma López, finalmente estableciendo algo ahí. Se le empieza a editar un poco el ojo izquierdo a Edel, el cuate Ruiz. Pero los dos respetando la pegada del rival, sobre todo Juan Manuel López, que dio un salto impresionante en calidad de posición para este duelo. Edel, el cuate Ruiz tratando de trabajar un poco más al cuerpo de Juanma López. Pero hablábamos de que es la prueba de fuego y por el momento Edel, el cuate Ruiz, haciendo eco arriba del ring a nuestras palabras. Este es el culmillo que tiene en el ring. El cuate Ruiz tomando sus tiempos, está muy paciente. Juan Manuel López empieza a impacientar, busca más el combate. Es él el que está dictando el risco del combate. Buena mano derecha por parte de Juan Manuel López. Ahora sí nuevamente se la repite al peleador de los Mochis Sinaloa, México. La posición de Juanma López entra en calor, ya el peleador no deja. El índice, mientras que entraba Johnny Gaya, se separaba, conectó un gancho al cuerpo de él, el cuate Ruiz. Y de esa forma va a finalizar este segundo asalto. Aquí solo goceo de Melo, uno pactado a ocho vueltas entre Juanma López y el cuate Ruiz. No se vayan. Pareció encontrar en el segundo round su distancia y su ritmo Juan Manuel López. Y así logró esa buena combinación de tres golpes sobre el cuate Ruiz. Así es, definitivamente Juanma López con mucha más comodidad. La distancia lo mencionabas. El ritmo del combate empezó a favorecerle un poco más. Tomando el paso al frente. Después el cuate Ruiz con el paso lateral buscando contragolpear. Y el próximo viernes no se vaya a perder. Otro duelo estará en juego el título Super Gallo de la Asociación Internacional de Boxeo. Cuando el exolímpico mexicano César Morales viaje a la casa del peligrosísimo Al Seager. Estaremos en Savannah, Georgia. El próximo viernes a las 8.07 Centro. No se lo vaya a perder. La acción tanto fríamente el cuate sigue intentando moverse. Juanma hacia adelante. Pero Juanma ya empezó, como decíamos, a adquirir ese ritmo y esta distancia. Poco a poco es el que está conectando los golpes. El cuate trata de contragolpear. Pero Juanma ya no le da la oportunidad. Por eso en el primer round. Así es. Aunque el cuate ahora sí está utilizando el llave. Y esa es la diferencia a lo que ocurrió en el primer episodio. Buscando las combinaciones. Ya no tomando un golpe a la vez. Y de la misma forma no permitiendo a él el cuate Ruiz se conecte impune con esa mano derecha. Con la cual había puesto frialdad al combate en los primeros tres minutos de acción. Al ataque nuevamente Juan Manuel López con los zarpazos. Y de la combinación. El llave después un gancho de izquierda. Aunque ninguno de los golpes está entrando pleno. Ese sí el gancho de izquierda de los cuates Ruiz cuando lo sostenía Juan Manuel López. Se siente el peso de las manos de López cuando aterrizó Juan Manuel López. Y más que más está dando golpes porque el cuate tiene experiencia. Pero sí, Juanma también está emocionando con los recursos. Porque no entra con los mismos golpes. Entra con variantes. Así que variando los golpes y pudiendo llegar a conectarlos sobre Ruiz. Eso es lo más difícil para un peleador joven. Tener esas variantes, esos cambios en su plan de ataque. No simplemente entrar con el 1-2 cuando busca el ataque. Sino también variarle. Lo que le ha faltado a Juan Manuel López en este duelo. Y es el notorio y el trabajo al cuerpo. Y no tiene mucho la oportunidad. También no ha tenido mucho tiempo de estar en corto. Y no tiene la distancia de la cabeza. Y claro, el golpeo corto es peligroso tirado desde afuera. Tiene que hacer condicional corto. Pero el golpeo corto cuando el refri llama la atención. Juan Manuel López Ruiz modifica con el amarre de manos de Juan Manuel López. Sí, pero también el refri Johnny Calla le está llamando la atención a Juan Manuel López por pegar en el break. Pero también hay que darse cuenta cuando conecta sólido con doble mano derecha. Ahí es el cuate Ruiz. Es que el cuate le estaba tallando el rostro con la cabeza. Entonces, hay que también ser justo. Pero ahí es el cuate Ruiz. Calentándose con esa mano derecha. Sabiendo que cuando baja a la izquierda Juan Manuel López es vulnerable al contragolpe. Así va a terminar este que es el tercer episodio de un duelo pactado a ocho vueltas en solo boxeo de Miller. La casa de los campos. En el tercer round ambos peleadores intercambiaban golpes. Aquí el cruce ambos aterrizaron sus respectivos ganchos de derecha. Más fuerte el de López. Así es, estamos en el cuarto episodio. Cuando observaremos que Juan Manuel López sigue con las combinaciones y veremos la experiencia. La diferencia del round recorrido. El cuate Ruiz es infinitamente superior a la de Juan Manuel Juanma López. Porque al estar ya en el cuarto episodio son 326 para Ruiz en contra de 42 de Juan Manuel Juanma López. Y vaya que es una vasta diferencia. Y por momentos lo hace pesar Eder el cuate Ruiz. Ahí se sube a la bicicleta Juan Manuel López. Y se me invita al centro del ring, el cuate Ruiz. Así nos pudo aterrizar a Jesús López porque se me vio mucho. López muy defianzudo con ese afán de esperar a él al veterano. El veterano simplemente llamando a la pelea. Pero ahora haciendo bien las cosas, López entrando y saliendo y conectando sus golpes. Y no deja que Ruiz se lo contragúe. Este movimiento de cintura por parte de Juan Manuel López. Ahí la cabeza nuevamente le intenta tallar a él el cuate Ruiz. En el rostro del cuorico a Juan Manuel López. Buen uso de la velocidad por parte de Juanma. Pero la izquierda de Eder el cuate Ruiz llega a destino. Mientras salía caminando hacia atrás. Buena derecha del cuate nuevamente. Pero por el movimiento constante de Juanma. Ninguno de los golpes le está haciendo daño al Boric. Sí, como esa derecha que entraba. Pero cuando el Boric lo estuvo desiertando. Entró tal vez de lleno. El cuate ya encontró la distancia para esa mano derecha. Pero la conecta muy esporádicamente. Desafortunadamente para eso. Ahí le tira un rodazo. Juan Manuel López. Y se da cuenta el referee Johnny Callas. Uy, excelente la izquierda de Juanma. Mejor la derecha de Eder el cuate Ruiz al contragolpe. Un duelo al 2x2. Cuando Juanma se pone... Se para a pelear. Pero no es las veces en este cuarto episodio. Porque Juanma ya está respetando también. La calidad técnica de Eder el cuate Ruiz. Y a pesar de que Juanma parecía tomar el control de la pelea en el round anterior. Este round. El coach está tratando de emparejar las opciones. Una pelea que va a la 8-1 en Torieto. Está montando en el aire. Y el coach está contando con los golpes. Los dos están dando al 2x2. A Toma y Dac en este cuarto episodio. El público en el Mojigensan. Empieza a disfrutar un poco más del ritmo del combate. Ahora es el cuate Ruiz el que conecta el codazo. Le dice Juanma López al tercer hombre sobre el tarmado. Dile que cuidado con la testa. Ahora finalmente viene la primera advertencia. Ambos hombres por momentos usando recursos ilegales. Pero el cuate es el hombre de la experiencia. El que tiene ese colmillo. Y sabe utilizarlo cuando es el tercero. Y ahora un punto que viene el cuate del cuate. Una combinación de tres puntos a las zonas blandas de Dile el cuate Ruiz. Se dice el referee que levante los puntos. Pero todos parecieron bien dados cuando llegamos al final de este cuarto episodio. Es el punto medio de estos partidos. Acciones del cuarto capítulo de intercambio. Metía Juanma el jab de mano derecha. Pero más fuerte la derecha del cuate Ruiz. Y lo más impresionante de ese cuarto episodio para mí fue el trabajo al cuerpo de Dile el cuate Ruiz. En contra de Juanma López. Y a un peleador joven esa es la forma de superarlo. Cuando vamos a ir a la tarjeta extraoficial. Fue los pasos audaces. Hay que decirlo. Los han dado los dos. Sí, parecía Juanma encontrar su ritmo en el segundo o más en el tercer episodio. En el cuarto. El cuate metió buenos golpes y lo ponía un extraoficial en este episodio. Y lo empata. Así que una pelea que todavía, como decíamos, la moneda está en el aire. Hablaba de que iba a ser la prueba de fuego para Juanma López. Cuando por primera vez el zurdo y el diestro trompican un poco un pie sobre el otro. Suele ocurrir con el pie de apoyo. Cuando un zurdo y un diestro se enfrentan en el cuadrilátero. No ha sido factor hasta el momento en este combate. Ahí un golpe de conejo al parecer. Y de ahí el cuate Ruiz se queda con un codazo. Apenas en la repetición. Vamos a ver qué es lo ocurrido. Nadie está contando. Nadie sabe qué pasa. Dice que no hay caída. ¿Qué pasa, qué pasa? ¿Johnny Callas? Lo que parecía que decían es que se acababa el combate. Tiene que tener cuidado con las señales que utiliza Johnny Callas. Sí, ese lenguaje corporal. A mí también me convenió que pensé que estaba parando el combate. Y el cuate quejándose de un codazo. Dice que Juanma bajó el codo y le golpeó. Y como decíamos, ambos han estado utilizando ese tipo de recursos ilícitos durante la pelea. Así que, poco por ojo, diente por diente. Así es que artimañas de ambos peleadores. La experiencia del cuate Ruiz. Le ha ayudado a utilizar la cabeza a su favor. Ahora Juanma, no es la primera vez que utiliza el codo. Beneficiencia. El lefre y Johnny Callas se ha visto bastante ocupado en este duelo. Por nada serio, pero por varias infracciones menores. Aquí sostiene las manos en el cuate Ruiz de Juanma López. Y dice, te regala la derecha, pero la izquierda, ahí te va. Y ese error, el que está tirando las manos, precisamente los golpes, es Juanma López. El cuate trata de entrar al terreno corto, pero no se trata de las manos. Entra al terreno de guerra a la trinchera, pero sin armas. Porque nosotros los golpes siempre se dan ahí. La verdad, no es la actitud, ni la reacción de un veterano sobre el cuate Ruiz. En los golpes ahí nuevamente, la derecha de Conejo. Buena combinación por parte de Juanma López. La combinación 1-2, envalentonado un poco más por la falta de concentración del cuate Ruiz. Que ahí Coneja sólido, con un par de manos a la mantisla de Juanma López. Pero viene a la costa del perigo. Y mientras la derecha la sostiene, la izquierda, la Coneja corre. Cuando le suelta a la derecha, ahí te va. Y el prospecto se nota más concentrado que el hombre de experiencia. El veterano, el cayón en el desequilibrio. Mientras que Juanma aprovecha ese momento. Así va a terminar este, que es el quinto episodio aquí en Solo Boxeo de Meller. Regresamos. Las acciones del quinto episodio. Ahí cuando Juanga, por atrás, Juanma López metía el codo discretamente. El cuate se quejaba y sí se ve, tal vez, no tanto en esa toma. Pero sí se nota que le puso el codo sobre la nuca Juanma López al cuate Ruiz. Sí, pero en verdad no fue golpe como para tumbarlo. Sino que simplemente dejó el codo ahí. Y Edel, el cuate Ruiz, se levantó. Pero no, para mí no fue ningún tipo de impacto fuerte. Nada más de lo que suele ocurrir cuando un peleador le recarga el peso encima de la nuca a otro rival. Para mí no fue nada fuera del ordinario. Pienso que más que verdadero dolor fue parte de la experiencia del cuate. No está recomerse al referee para que le llamaran la atención o hasta le bajaron un punto a Juanma. Pero fue exitoso su intento. O sea, estilo fútbol al que se tiran, repatean y demás para buscar el penado o la parte. En esta ocasión no la hubo. Y Juanma López sigue el ataque con la ráfaga de golpes el 1-2. Y mucha confianza la que está demostrando el peleador de Caguas, Puerto Rico. Buena derecha por parte de Edel, el cuate Ruiz. Y de eso se va a tener que cuidar porque desde el primer episodio ese ha sido el golpe que más daño le ha hecho a Juanma López. ¿Por qué no? El trabajo al cuerpo de Edel, el cuate Ruiz. Cada caso de Edel, el cuate Ruiz ha tirado hacia recto a derecha, ha estrellado sobre la cara de Juanma López. Tendrá que trabajar en su defensa. ¿Y por qué no? Porque es un zurdo y ese golpe se lo van a tirar todos los derechos. Es algo que tienen que trabajar con toda pene. Tendrá que trabajar en el gimnasio cuando ahorita trompicaban de nueva cuenta los pies de ambos. Pero no sin antes conectar una buena combinación uno con Juanma López. Que definitivamente, si no logra hacerlo hoy Edel, el cuate Ruiz. Está marcando la pauta para futuro la forma de vencer a Juanma López. Porque la derecha ha entrado con Juanma López. En las combinaciones de Juanma López se entrega un poco. Pero Edel, el cuate Ruiz simplemente no puede responder con rapidez y certeza a la embestida de Juanma López. Que sigue la cara. El cuate Ruiz muestra la espriadadad que mencionamos al principio de la pelea. Porque ahí nuevamente los arruinados y el referido. Pero decíamos, esa espriadadad es lo que le ha faltado para vencer a los buenos. Ha perdido competición a todos los peleadores. Y eso es lo que le falta a los extras. Ese destino nos hace caer en una pelea fría y nos hace ver mal. Pero le falta ese poquito para ganarles. Es técnicamente un peleador con buenas cualidades. Pero definitivamente le falta ese extra. Ese empuje que lo lleve más allá de ser un contendiente. A ser un retador en verdad. Desde el cuate Ruiz. Y por el momento está complicándole la pelea a Juanma López. Pero ahora sí, la velocidad, la certeza de Juanma siendo evidente. Entramos ya en la recta final de este que es el sexto episodio. Trabajándolo en contra de las cuerdas. Muy enganche de la derecha. El cuerpo a la izquierda. La mandíbula. Y es Juan Manuel López cerrando fuerte. Este sexto episodio en un derroco acaba hoy. Clásica combinación del 1-2. Juan Manuel López la hacía efectiva en el capítulo anterior. Y se acaba la contienda por primera vez en su carrera. En él el cuate Ruiz ha sido noqueado por un rival. No fue efectivo. Pero al parecer el castigo fue tal que en su esquina su padre no dejó que saliera a responder al campanazo del séptimo episodio. Ahí una de las damitas que venía a apoyar a Juanma López ponía un rótulo a favor del peleador Boricua que llega así. A 13 victorias, 11 de ellas por la vía del cloropoio. La pregunta es ¿qué pasó? Nunca había sido detenido ni un peleador de la talla de Puglia Yala ni Israel Vázquez. Cualquiera de los campeones que enfrentó Joan Guzmán. Todos ellos noqueadores pudo hacer lo que hoy Juanma le hizo al cuate Ruiz. El Juan Prospector respondió a la prueba pero respondió con creces de ser el primero en derrotar por la vía del nocavo. En esta ocasión técnico al cuate Ruiz. Y extrañamente el cuate se veía muy disminuido en el round anterior. Iba precisamente a comentar que no sabíamos en qué clase de condición viniera. Porque se vio muy disminuido, muy cansado, muy reducido en su desempeño. Y simplemente ya no salió para combatir para el séptimo round. Será bueno saber qué es lo que pasó. Definitivamente y no fue por falta de ataque de Juanma López. Porque él fue el que llevó la voz cantante durante mucha de la contienda. A la izquierda ahí veíamos un poco abierta la boca de Edel el cuate Ruiz. Con el protector bucal no bien sujetado en la boca.